Casi el 20% ya de nuestro PIB está relacionado con el sector industrial en nuestra comunidad autónoma. Esto es fruto del trabajo, obviamente, del sector empresarial, de la inversión que están realizando, pero también del clima de diálogo social en el que se trabaja en nuestra comunidad autónoma de absoluto entendimiento con sindicatos, con empresarios y con otros muchos colectivos que han estado colaborando para que este acuerdo sea una realidad en su diseño y también una realidad en cuanto a su implementación.